Una vez terminados los Juegos Olímpicos, ahora es el turno de los deportistas que participarán en los Juegos Paralímpicos de París 2024, justo en la que también habrá atletas de la delegación mexicana. Esta competición tendrá una duración de menos de dos semanas, en la que también estaremos viviendo grandes emociones con nuestros atletas, quienes en la edición pasada ganaron 7 medallas de oro, 2 de plata y 13 de bronce, finalizando en la posición 19 del medallero de Tokio 2020. ¿Cuántos mexicanos participarán en los Juegos Paralímpicos de París 2024? Un total de 67 deportistas conforman la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de París 2024, de los cuales 37 son mujeres y 30 hombres. Brocha, un deportista mexicano. Para ciclismo, un deportista mexicano. Para encuestre, un deportista mexicano. Para natación, 23 deportistas mexicanos. Para powerlifting, 3 deportistas mexicanos. Para remo, 2 deportistas mexicanos. Para taekwondo, 5 deportistas mexicanos. Para tenis de mesa, 2 deportistas mexicanos. Para tiro con arco, 2 deportistas mexicanos. Para atletismo, 25 deportistas mexicanos. Para triatlón, 2 deportistas mexicanos. ¿Cuándo inician los Juegos Paralímpicos de París 2024? Sería el próximo miércoles 28 de agosto cuando arranquen los Juegos Paralímpicos de París 2024, día en el que se llevará a cabo la ceremonia de inauguración en la Plaza de la Concordia, lugar en el que se espera un gran espectáculo de danza al servicio de un mensaje fuerte en torno a la inclusión, según informó Tony Stanguet, presidente del Comité Organizador de esta justa. Ceremonia de inauguración miércoles 28 de agosto. Ceremonia de clausura domingo 8 de septiembre. ¿Dónde ver los Juegos Paralímpicos 2024 en México? Los Juegos Paralímpicos de París 2024 se estarán transmitiendo en Claro Sports en nuestro país, mientras que otra alternativa será High Sports, canal que se encuentra en algunos sistemas de paga.